¿Qué tal espartanos? Les habla Drac y ya nos encontramos en el armado de una nueva PC, con la cual vamos a utilizar este gabinete que es el robot Z de la marca Eagle Warrior. Vamos a utilizarla con esta H170 Gaming 3, le vamos a poner 600 de fuente de poder, una GeForce GTX 1060, el Hyper T4 y el Core i5. Por supuesto que vamos a ver cómo se arma en uno de los gabinetes, pues que yo considero que es muy bueno y pues bueno, vamos al armado, iniciamos con todas las piezas que ya tenemos, va a llevar un tera de disco duro y pues bueno, vamos a iniciar el ensamblado, recuerden que primero debemos quitar los tornillos. Este gabinete pues bueno, trae una forma muy distinta, trae dos tapas que cubren la parte de arriba, esto es para la ventilación, se la debemos quitar y posteriormente debemos quitar su panel delantero que es totalmente de acrílico, entonces lleva seis tornillos, el cual debemos de retirar y ponerlos en un lugar a salvo porque con que se te pierda uno de repente suele pasar, pues bueno, puede perder esa buena vista. Vean ustedes que el gabinete por dentro trae tres ventiladores, trae un panel que cubre lo que es y el área donde se va a poner verdaderamente está grande. Este gabinete tiene una característica muy especial, está muy bien hecho, de hecho cuando ustedes retiran los tornillos de la parte de atrás de su panel trasero, en este momento que lo hagamos, vean ustedes que trae un protector antirruido que realmente le funciona, con lo cual pues bueno, no escucharemos la ventilación y tampoco el sonido que pueda llegar a ser los coolers. Debemos de estar completamente de acuerdo, mira nada más aquí su gestión de cables, aquí viene su caja con los productos y pues bueno, vamos a iniciar lo que es el armado principal. Debemos primero poner la fuente, recuerda que es un requisito indispensable para poder continuar más adelante, colocar la fuente para saber bien cómo va a quedar esta distribución de cables que luego se nos puede llegar a complicar. Realizamos, ahora sí que ponemos los tornillos que correspondan, deben de ser los cuatro. Y a pesar de que tú puedes ver que las letras están al revés, no tiene nada que ver, únicamente tienes que fijarte que el ventilador vaya hacia abajo si tiene una fuente de salida hacia abajo. Esto es este, el mismo gabinete te lo va a pedir, aquí lo que estamos haciendo es pasar el cable de alimentación CPU con el cual pues bueno, lo vamos a conectar, ya lo tenemos ahí. Vamos a abrir aquí nuestra cajita de Pandora, vamos a sacar esta tarjeta que no está nada mal con un procesador I5. Y pues bueno, como siempre les he dicho, primero debemos hacer un acercamiento, debemos observar dónde está nuestro triángulo para poder guiarlo con el triángulo que viene en el procesador y hacer un ensamble perfecto, no debe de entrar ninguna presión, de hecho no debe de entrar nada forzado para que no puedas joder alguno de los pines o incluso el mismo procesador. Quizá lo más complicado sea la hora de poner uno de estos ventiladores Cooler Master, que son los T4, es uno de los que están abajo del Hyper 212 Evo, y tiene una característica diferente. Sacamos las piezas que debemos de utilizar, aquí te las estoy mostrando, para que veas únicamente las piezas que debes de utilizar cuando utilizas un procesador Intel 1150. Observa que estas son las piezas, lo demás no te sirve, yo te sugiero que lo quites de ahí de tu mesa, del lugar donde estés haciendo el trabajo para poderlo poner, y pues bueno, hay que organizar la entrada de los tornillos que debe de ir a la mitad del juego de cada una de las salidas. Colocamos inmediatamente los barriles, estos barriles deben ir con la punta hacia arriba, son cuatro barriles que van a sostener estas, pues vamos a llamarlas lengüetas o pastillas, o como quieran llamarles, incluso, no sé, mira, ve, ahí tiene su pestaña que debe de sujetar, el cincho, hoy nada más, qué nombres tan chulos les pongo yoga, le vamos a hacer nuestro apretado perfectamente, recuerda que tiene que ser un apretado firme, fuerte, un poquito más del llegue, ¿sí?, para que pueda tener esa fuerza, ¿no?, esa fortaleza. Fíjate que vamos a tener que utilizar este sistema, ve cómo se hace un corte, bueno, yo lo hago de esta forma, ahí para utilizar su pasta térmica que viene en una especie así como de envoltura metálica, la verdad no me gusta, sin embargo, pues bueno, hay que utilizarla alguna vez, recuerda que debes de echarle su puposita exactamente en medio, ¿sí?, o bueno, no exactamente en medio, pero que sí se vea a la hora de que vaya a ser aplastado, va a ser un procedimiento uniforme. Ve tú cómo se pone la lengüeta, esto luego a veces puede llegar a causar confusión, ve cómo debe de entrar, ¿sí?, ahí debe de entrar entre las dos, para que la sujeción sea, pues, lo más robusta y, pues, que no se mueva en lo absoluto el disipador, vean ustedes cómo trae su disipador de cobre plano en la parte de abajo, y bueno, ahí se coloca el cinch, ¿sí?, observa cómo lleva la palanca, la palanca con la cual se va a sujetar a las pestañas que vienen abajo de las lengüetas, y mira, ahí debe de estar para que te dé todo lo largo, esto es indispensable para que cuando tú pongas tu cincho, observe, observa cómo se pone, sea de la forma más cómoda posible, ¿sí?, ahí entra una patita, ahí entra la otra patita, y lo único que tienes que hacer es darle clic, vea, mira, ahí entra, se acomoda, y le das su aplicación, ahí así, ¿sí?, y ya está asegurado, entonces ya tenemos asegurado, esta es la forma en como siempre te debe de quedar, sobre todo en Socket 1150, observa que, pues, bueno, queda exactamente arriba del procesador, queda bien fijo, ¿sí?, no daña el centro procesador porque está perfectamente bien medido, y debes de hacer tu conexión del cable que va a alimentar el ventilador, coloca su ventilador nuevamente, una vez que ya esté esto, pues, bueno, nos vamos directamente al colocado dentro del gabinete robot Z, y esta es una de las grandes ventajas que yo les decía de este gabinete, la verdad es que es muy sencillo poder colocar una motherboard, ¿sí?, atornillarla, ¿sí?, tener en consideración que, pues, bueno, depende mucho del tamaño de tu motherboard, pero le caben todas, de todos tamaños, ¿sí?, y, pues, bueno, a la hora de colocar cables, la verdad es que es muy simple, a mí me gusta muchísimo armarlos con este tipo de gabinete porque te da mucha amplitud, como pueden observar, tiene mucho espacio para que posteriormente el espartano, que es dueño de esta PC, podrá colocar unos discos SSD en la parte de adelante, ve que tiene incluso hasta dos entradas para poner sus SSD, mientras que del panel oculto que está en la parte de atrás donde pusimos el HDD, o donde vamos a poner el HDD, ahí, pues, bueno, van a observar que ahí los ponemos para que sea el principal que está utilizando, ¿sí?, ve cómo se colocan los cables, observa cómo el power, este power, este, LED, debemos de colocarlo, este es el H, el power HD, este es el HDD LED, se coloca con la flechita, hay una flechita en las partes de atrás que te indican que ese es el lado positivo, y, pues, bueno, debes de colocarlo, siempre recuerda que tu positivo va, lo digo en todos los videos y lo vuelvo a reiterar, el positivo siempre irá del lado izquierdo, ¿sí?, de donde venga la tira, la línea, siempre del lado izquierdo, y ahí está, observa cómo hemos hecho el armado, ¿sí?, de hecho, no se ve mal en este momento como está atrás, por supuesto, que trae un lío de perros, pero mientras le vamos a poner esta tarjetita que realmente está chulada, es una 1060, es la, la famosísima 1060 de G1 Gaming de Gigabyte, es una de las, eh, hermosuras que me gusta, está entre mi top 5 de mejores tarjetas, si, no les voy a decir el lugar que ocupa, jajajaja, vean ustedes, es muy bonita, ¿sí?, tiene luminescencia RGB, la verdad es que es una chulada, vean ustedes cómo se coloca, es simple, sencillo, y lo único que tenemos que hacerle es ponerle su tornillo, la verdad es de que es una fábula cuando lo pones con esta H170, la G, la Gaming, y quiero decirte que esta Gaming, esta motherboard, viene con un refuerzo PCI Express de metal, lo cual le brinda un soporte muy chingón a la hora de que pones tus tarjetas, ¿sí?, aquí hacemos la colocación de alimentación, y empezamos a poner nuestros primeros cinchos, para sujetar el cableado, siempre me gusta, eh, que se vea, y no se vea el cincho, o sea, es una parte importante, es una parte, eh, sublime, colocar el, el cable de alimentación de nuestra, de nuestra tarjeta gráfica, que en este caso es una, porque pues obviamente es este, ha tenido muy buena optimización de energía, y pues bueno, observamos que lo colocamos, para que pueda salir ya sea por un lado, o en la parte de arriba, o lo más pegado que se pueda, y esto pues bueno, en lo personal, a mí me agrada, porque realmente ya no encuentro ningún cable, que esté ahí colgando, colgando de los huevos, aquí por ejemplo, ya colocamos nuestro HDD, es el único disco que lleva hasta el momento, ¿sí?, y esto más que nada es porque, pues a ese es, por el momento lo que puede tener el Espartano, posteriormente ya pensará en un SSD, no decidió sacrificar nada más de su equipo, más que en el almacenamiento, aquí lo que hacemos, pues bueno, es este, la colocación, una vez que está colocado, le colocamos su cable SATA, y procedemos, ahora sí, hacerle un poco de gestión, de este lado de los cables, ¿sí?, recuerda que, algunos cables entran, hacen curva, para poder entrar del otro lado, básicamente es como te lleva el cable, sin embargo, pues bueno, al final de cuentas, queda muy bien, en la parte de atrás, observa que no se ve en ninguna parte, de la línea de cableado, y puedes disfrutar de la vista preciosa, que te da el frente de tu PC, entonces, esta es la forma en como, yo les doy estos tips, para que ustedes puedan ensamblar, en un robot Z, que como podrán, y observarán, es muy sencillo, si te gustó el video, deja tu like, para que se arme la genkidama chingona, suscríbete al canal, para que, yo pueda cagar más tranquilo, si tienes dudas sobre tu PC, o quieres unirte a la comunidad espartana, ve a nuestra página, espartangeek.com, en donde también puedes encontrar, las PC espartanas,